¿Mmm? Willow, no creerías lo que hace un humano. ¿Humano? Nunca he visto uno. ¿Qué? ¿Sabías que los humanos clavan alambre sin los dientes de sus niños? ¿Para qué? Quizás, para hacerlos magnéticos. En realidad es para acumular dulces. Ok, Augustus, debo decirte algo, pero debes escuchar. Oh, puedo, cuchara. Perdón, digo, escuchar. Ok, abominable aparece. ¡Tarán! ¡Soy un abominable! Luz, así no actúan los abominables. No, no, no puede ser. Es el presidente de la Asociación de Investigación Humana. Los lujos no suelen reconocer a los humanos, pero Augustus es un experto. ¿Y tus branquias? En el mundo de los humanos, a Augustus le diríamos Gus. ¿Gus? ¿Un apodo? ¡Un apodo humano, Gus! ¡Genial! ¡Wow! ¡Gus! Es el mejor día de mi vida. Debo volver a la clase de hechizos. Te veré en el almuerzo. Muy bien, regresa a la oscuridad. No, no. No. No.